Nosotros consideramos que la forma de estar cerca de las localidades es estando, estando en el territorio, acompañando a los delegados que están haciendo un muy, pero muy buen trabajo. Así que hicimos nuestra reunión de gabinete, vinieron todos los secretarios para tomar contacto con la realidad del lugar y ver, bueno, cómo poder seguir trabajando en conjunto y resolver las cosas que hay que resolver. En el caso de Rawson se están haciendo muchas obras, agua, cloaca, gas, casi por 100 millones de pesos, así que estamos muy contentos y la gente también lo está. Y un buen trabajo que está haciendo Pipo acá en la delegación, así que estamos muy contentos. En Castillas con Santiago también está haciendo un muy buen trabajo. De hecho, a ambos delegados en las últimas elecciones han sido respaldados fuertemente por sus vecinos, así que estamos muy contentos de tener gente de trabajo, ¿no? Eso es lo importante, gente honesta, de trabajo, que da la cara todos los días con el vecino y que resuelve las cosas al vecino. Nosotros anunciamos las obras cuando verdaderamente sabemos que van a llegar al vecino y también no inauguramos obras porque generalmente pensamos que una obra se inaugura cuando el vecino la empieza a utilizar. Lo que decimos siempre, que las políticas públicas y la obra pública y todo lo que sea le cambia la vida al vecino cuando el vecino la empieza a utilizar, empieza a poder beneficiarse con eso. Así que nosotros estamos totalmente convencidos de que todavía falta hacer un montón de cosas. sabemos que hay una situación difícil en el país y que estén en estos momentos donde los argentinos en su conjunto tenemos que estar más unidos, dejar diferencias de lado y no utilizar esta situación difícil para provecho personal. Cuando digo personal, lo partidario, lo político, sino que tenemos que pensar en el argentino y tratar de ver de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestro vecino y estar a disposición de él. A mí me daría vergüenza decir que una localidad como Rausso no tenga cloacas, eso hay que gestionarlo. Y ahora estamos gestionando para Castilla, lo que pasa es que no lo hemos logrado todavía, pero en algún momento Castilla tiene que tener cloacas también, porque son cosas básicas, agua, cloacas, electricidad, accesibilidad, son cosas básicas que nosotros tenemos que tener el compromiso, independientemente del partido político que uno pertenezca, de llevarle a la gente eso, si no estamos haciendo las cosas mal. Es muy importante que ustedes se acerquen y más al intendente, porque la gente lo quiere ver, es como que antiguamente no está acostumbrado a ver al intendente tan cerca ni a un funcionario. Hoy tenés todos los secretarios acá, cualquier persona se puede acercar y hablar con ellos y comentarle algo. Nosotros como delegados hacemos todas las secretarías juntas, tratamos siempre de cumplir con todo lo que podemos, y bueno, así que la verdad que estamos contentos, y estoy justo hoy, que nos acordábamos que hacía un año que visitábamos la gobernadora y agradecerlo públicamente, tanto a la gobernadora como a la señora intendente, que ayudó para que Rawson hoy se esté cumpliendo, que para nosotros es un sueño, que quizás para otras personas no, pero para un pueblo como Rawson no tener cloacas, no tener agua y esas cosas, y tener agua teníamos, pero no tener gas es muy importante tenerlo. La verdad que a mí me llena el alma y me pega un poco. Pero bueno, esto quiero agradecerlo públicamente. Uno cuando trabaja acá, trabaja con un poco de presión, quiere mejorar, ve lo que le pasa a la gente, acercarse, y eso te va llenando, a veces cargando un poco el ánimo. Y estas cosas así, que ustedes se acerquen y el intendente sepa que cómo se llama el vecino, de cómo se llama el enfermo que está en ese lugar, o que un secretario sepa, la verdad que eso es importantísimo, eso es llegar a la gente y realmente lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo, cosa que antiguamente nunca se hizo. Siempre tocando los temas de actualidad y que golpean al vecino a ver de qué forma podemos ir paliando y solucionando los problemas. En el caso de Castilla, hoy estamos haciendo trabajos más de mantenimiento, de rutina, estamos encarando los caminos rurales, que es algo que teníamos pendiente, tenemos dos máquinas trabajando, que bueno, el factor climático nos complicó, y bueno, hoy ya las máquinas están trabajando, que es algo que espero tener a la brevedad solucionado. Y bueno, también tuvimos algunos casos de inseguridad, que son los que más me están afligiendo y que se van resolviendo de a poco. Ahora, en breve voy a estar con el secretario de Seguridad en Castilla para ir tocando el tema de dónde vamos a instalar las cámaras de seguridad y bueno, ir pudiendo dar soluciones al vecino.